Hola, en esta ocasión les muestro cómo hacer estos floreros para colgar en la pared. Espero les guste. Papel periódico, cinta adhesiva, tijeras, cinta para medir o regla, brocha, pegamento blanco, pinzas, cartón. Marcador, pinturas acrílicas, en color oro, envase desechable, este es de un litro y medio, puedo utilizar el de dos litros y medio. Recortamos el envase midiendo de aquí a aquí 16 centímetros. Marcamos y recortamos alrededor. Ahora recortamos a la mitad de este envase, en estas líneas que vienen marcadas. Y recortamos esta pieza. Marcamos 3 centímetros aquí y recortamos. En el cartón marcamos la figura. Recortamos. Unimos estas dos piezas con la cinta adhesiva. En cartón recortamos 4 tiras que miden 1 centímetro y medio de ancho y 30 centímetros de largo. Acomodamos estas tiras aquí, dejando aquí 5 centímetros y pegamos con la cinta adhesiva. El otro lado igual. Así acomodamos estas también. Ahora recortamos 4 tiras de 1 centímetro y medio de ancho por 17 centímetros de largo. Acomodamos aquí y unimos con la cinta adhesiva. Esta la acomodamos aquí al centro, igual. con la cinta adhesiva aquí acomodamos esta a la mitad estas tiras de aquí las doblamos hacia acá y esta al frente ahora damos tres capas de pegamento blanco y papel periódico dejando secar entre una capa y otra en esta pieza de los tres centímetros también en cartón recortamos tiras que miden un centímetro y medio de ancho recortamos 12 de 15 centímetros 2 de 45 centímetros y 3 de 10 centímetros ponemos pegamento blanco y envolvemos con tiras de papel hacemos lo mismo con las demás tiras la tira de 10 centímetros ponemos pegamento doblamos así ahora acomodamos estas tiras de 15 centímetros ponemos pegamento blanco acomodamos aquí la pinza y dejamos secar hacemos lo mismo en la tira de 45 centímetros aquí hacemos del lado contrario acomodamos estas figuras aquí ponemos pegamento blanco y ahora acomodamos esta figura aquí dejando 9 centímetros de espacio ahora ponemos pegamento blanco aquí Y acomodamos esta figura En estas tiras doblamos Ponemos pegamento blanco Y en esta Tres tiras las hacemos igual que esta En estas tiras marcamos 12 centímetros Ponemos pegamento Y acomodamos esta tira la de 3 centímetros Aquí donde esta la marca Unimos esta pieza a esta Con el pegamento blanco Le cortamos este sobrante Y estas dos piezas Las unimos aquí al frente Con el pegamento Unimos una tira de cartón Forrada con papel De esta forma Pegamos las figuras De 10 centímetros Ponemos pegamento Aquí donde se unen Estas dos tiras Ahora acomodamos esta figura Aquí ponemos pegamento Esta la pegamos aquí Igual ponemos pegamento blanco Y ya está Vamos a hacer un doblez Como damos aquí El otro lado Hacemos lo mismo con esta figura Ponemos pegamento Ponemos pegamento aquí Acomodamos esta figura Y dejamos un espacio Aquí Doblamos y pegamento Doblamos y pegamos a esta pieza De este lado Hacemos lo mismo Estas son las piezas Que acabamos de pegar Ponemos pegamento Ponemos pegamento blanco Encima de ellas Y pegamos estas piezas Ahora ponemos esta pieza De 10 centímetros Ahora damos una capa De pegamento blanco En toda la pieza Dejamos secar Aquí estoy pintando En color rosa Y antes de que seque La pintura Ponemos la diamantina Esto lo pinté En color café Y en color oro Muchas gracias Por ver el video